Hola, muy buenas. Hoy un vídeo rápido y súper sencillo que me habíais pedido, sobre todo los que queréis compartir vuestro podcast en otras plataformas. Imaginaros, habéis puesto vuestro podcast en cualquiera de las plataformas que tiene hosting, tipo Anchor, tipo Evox, etcétera, etcétera, y decidís compartirlo en Spotify porque sabéis que ahí hay mucha audiencia y no sabéis cómo hacerlo. Es súper sencillo y no me enrollo más porque realmente este vídeo no tiene demasiado misterio. Yo, por ejemplo, simplemente deciros que lo voy a hacer con el ejemplo de Simple Política de mi podcast que lo tengo alojado en Evox, pero que realmente lo que os voy a decir aquí es súper sencillo de trasladar a cualquier otra plataforma. Así que yo lo que he hecho es irme a podcasters.evox.com, ¿vale? Y básicamente tengo mi dashboard, ¿no? Básicamente el tablero de inicio del podcast y en este sentido yo creo que en cualquiera de las plataformas donde estéis encontraréis este botoncito que aquí hay en medio que pone comparte tu programa y en comparte tu programa pues lo puedes hacer a través de enlaces, etcétera, etcétera. Fijaos en el segundo icono. Lo que estamos buscando es esto, el feed RSS. Esto es lo importante que yo quería trasladaros cuando vayáis a vuestro otro hosting, no sé si no es Evox o cualquier otro hosting, porque lo que debéis buscar es esto, el RSS. Esto es lo más importante, ¿vale? Una vez encontréis el RSS, que realmente normalmente lo ponen muy fácil, lo ponen en el perfil del podcast, es sencillo de encontrar. Bueno, la cuestión es que copiamos este RSS y ¿dónde nos vamos? Pues nos vamos en este caso a podcasters.spotify.com. Aquí está el enlace. Obviamente tenéis el enlace en la descripción de este vídeo para que encontréis rápidamente cómo situaros en Spotify. La cuestión es que una de las cosas que os va a pedir Spotify es que os logueéis. Lo podéis hacer con vuestra cuenta de Facebook, vuestra cuenta de Gmail, vuestra cuenta de lo que os dé la gana, ¿vale? Una vez os habéis logueado y os habéis creado una cuenta, llegaréis básicamente a lo que se llama el dashboard. En este caso, el de Spotify. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues básicamente irnos arriba a la izquierda, aquí arriba a la izquierda y darle a Add or Claim Your Podcast. Es básicamente añadir o reclamar que un podcast es tuyo. Le damos aquí y básicamente lo único que tenemos que hacer es, pues como veis aquí, situar, ya lo dice él, Link to Your RSS. Es decir, lo que está buscando es el RSS. Pues nada, empezamos, le damos a Get Started y copiaríamos el RSS que hemos conseguido desde nuestra plataforma. Lo va buscando y obviamente a mí me dice que este podcast ya está en Spotify. A vosotros os dirá que no, os dirá que este podcast no está. Seguramente no, si no lo habéis metido antes. Y nada, aquí abajo a la derecha solo tendréis que darle a Next y lo único que haréis es añadir la información del podcast, una imagen, una descripción, etcétera, etcétera. Haréis una revisión y básicamente lo llevaréis a Submit. ¿Qué es Submit? Pues básicamente que Spotify tardará como un par de días en deciros si ese podcast no lo ha reclamado nadie antes, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí el vídeo. Realmente es así de sencillo. Vais a vuestro hosting, de donde tengáis el podcast, cogéis el feed RSS y os vais a podcasters.spotify.com, os logueáis y directamente ponéis el podcast. Si tenéis cualquier duda, dejadla en comentarios y trataré de resolverla lo antes posible. Y por supuesto, aprovechad, dejo el enlace del podcast de Spotify en la descripción. Nada más, ya sabéis, si os ha ayudado, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal y todo eso. Hasta luego. Hasta luego.